Ah, pero si verdaderamente quiere ganarse el cielo, de cierto, de cierto, digo, otra vez, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ese grano de trigo es Cristo, en primer lugar, que antes de entrar a la gloria tuvo que morir, ahí es donde juega el papel importante en la iglesia y donde los protestantes se estrellan cuando dicen que la iglesia no es importante, si la iglesia no fuera importante, entonces, ¿por qué Felipe y Andrés son una ficha importante para que esos griegos se encuentren con Jesús? Escuchemos la propuesta del Evangelio hoy. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Observen, en la primera parte, unos griegos, que eso no tenía nada que ver con el pueblo judío, no tenía que ver nada con el pueblo de Dios, más sin embargo, tenían algo de conocimiento de Dios, iban a adorar, iban a adorar al Señor. Pero tenían, a pesar de que, bueno, sabían que existía un Dios, iban a adorar a ese Dios, les faltaba algo, pongan cuidado. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús, Jesús, el Salvador, ellos querían verlo. Ellos tenían un conocimiento de Dios lejano, y conocían a un Dios lejano. Pero le faltaba conocer a Jesús, el Salvador, el Dios cercano, el Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí la Biblia está presentando que, como esos griegos, ustedes y yo, estamos en ese punto de conocer a un Dios allá lejano. Nos falta conocer al Emmanuel, al Dios cercano, al Dios con nosotros, a Jesús. Nos falta tener una experiencia de ese Dios cercano. Bueno, como los griegos, tenemos la experiencia de un Dios, pero, un Dios así como que, está yo bien lejos. Y el Evangelio dice que, sin embargo, ellos sintieron el deseo de conocer a ese Dios cercano, al Emmanuel, Dios con nosotros, a Jesús. Pero, ¿y cómo hicieron? Vean cómo la Sagrada Escritura muestra, ¿para qué están los discípulos de Jesús? ¿Para qué Jesús dejó la iglesia? Para que aquellos que conocen de Dios, algo, tienen una idea de Dios, pero quieren conocer a Jesús más cercano, se acerquen a sus discípulos, se acerquen a su iglesia, y a través de su iglesia, a través de sus discípulos, tengan un conocimiento de Jesús, el Salvador. Los griegos quieren conocer a Jesús. Esto significa que aquella gente que no conoce a Dios, certeramente al Dios cercano al Emmanuel, tienen el deseo de conocerlo, pero ahí está la función de los discípulos de Cristo, de la iglesia de Cristo. Escuchen. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí está la iglesia, miembros de la iglesia, discípulos de Cristo, Felipe, va y se lo dice Andrés, y Andrés y Felipe van ante Jesús. Ahí está la función de la iglesia en medio del mundo. Y ese es el trabajo que tiene el obispo. Ese es el trabajo que tiene el sacerdote. Ese es el trabajo que tiene el laico comprometido, el cristiano, el que forma parte de la iglesia de Cristo. Hacer que aquellas personas que no conocen a Jesús tengan la opción de conocerlo. se encuentren personalmente con él. Ahí es donde juega el papel importante en la iglesia, y donde los protestantes se estrellan cuando dicen la iglesia no es importante. Si la iglesia no fuera importante, entonces ¿por qué Felipe y Andrés son una ficha importante para que esos griegos se encuentren con Jesús? ¿Por qué no podría simplemente, sencillamente decir que los griegos van y se encuentran con Jesús y punto? ¿Por qué tenían que pasar por allí, según el Evangelio, de que le digan a Felipe, Felipe, Andrés, y Andrés y Felipe van a Jesús? Ahí está el retrato vivo de la función de los ministros de la iglesia. Y ese es el trabajo de todo cristiano. Que la gente tenga un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que quieren los griegos. Queremos conocer a Jesús. Queremos ver a Jesús. Hoy, tristemente, muchos, muchos miembros, no todos, pero muchos miembros de la iglesia han perdido el horizonte. Se han olvidado cuál es la función de Felipe y Andrés. Llevar a esos griegos a conocer a Jesús. Y a Jesús se le conoce a través de la escritura, decía San Jerónimo, desconocer las escrituras es de conocer a Jesucristo. Conocer las escrituras es de conocer a Jesucristo. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo podemos darle a conocer hoy día, en pleno siglo XXI, a los griegos, aquellos que quieren conocer a Jesús? ¿Cómo podemos dárselo a conocer? A través de las sagradas escrituras. El obispo, el sacerdote, el laico, que renuncie a leer las escrituras y que renuncie a evangelizar, a predicar sin las sagradas escrituras, está perdiendo el tiempo, no sabe dónde está parado. Los catequistas que quieran que los niños conozcan a Jesús, pero no les da la sagrada escritura, no les enseña a manejar la Biblia, están perdiendo el tiempo. Se desviaron del camino. El trabajo es que conozcan a Jesús. La desgracia más grande en la iglesia es que los catequistas piensan que el trabajo que ellos tienen es hacerle dinámicas y juegos a los niños para que pasen una hora o dos horas jugando y se distraigan. Ese que no es el trabajo, es el de los catequistas. Que el trabajo que tiene el catequista es que el niño conozca a Jesús. No lo conoce. Ahí está el catequista, que lo conozca a través de las sagradas escrituras. Si no hacemos ese esfuerzo, entonces se paraliza la evangelización en la iglesia. Que por cierto, está en muchas partes paralizada porque no se quiere predicar la palabra de Dios y porque no hay ese celo apostólico, el celo por la salvación de las almas, el celo de que la gente se encuentre con Dios y conozca a Dios. Ahí está la función de Felipe, ahí está la función de Andrés. Que claro que fue el mandato de Jesús, vaya a predicar en el Evangelio a toda criatura que crea y faudice, se salvará y que resista creer, será condenada. Esa es la misión de la iglesia que no puede nunca, nunca podrá rechazar o abandonar porque dejaría de ser la iglesia de Cristo. Necesitamos retomar esa misión de llevar la gente a Jesús. Y que conozcan a Jesús. También a través de la oración. Una comunidad que ora es una comunidad donde Jesús se conoce. Ahí está. Una comunidad donde no se ora es una comunidad como los griegos que no conocen a Jesús. Por eso a ustedes les insiste que vengan a la lección divina, que vengan a los jueves a la adoración al Santísimo. Si no quieren venir, es el problema de ustedes. Pero es la manera de conocer a Jesús. Niños de primera comunión tienen que venir a la lección divina, a la adoración. Niños de confirmación tienen que venir. Papá y mamá, ¿qué pasa que no los están enviando? ¿Qué pasa que no vienen con ellos? ¿No quieren conocer a Jesús? No hay otra manera. Y si hay otra manera, díganmelo porque yo no la conozco. No hay otra manera para conocer a Jesús. Y tenemos que hacer el trabajo de Felipe y Andrés. Y yo podría decir que uno, Felipe podría decir que sea el papá y la mamá. Y Andrés sería el catequista. ¿Sí? Porque a lo mejor el papá y la mamá no saben cómo hacerlo y lo lleva a Andrés, lo lleva al catequista que supuestamente sí sabe cómo hacerlo. Felipe no sabía y decidió pedir ayuda. Vamos a pedirle ayuda a Andrés. Papá y mamá, usted a lo mejor no sabe darle la catequicia al niño, vamos a pedirle ayuda al catequista, pero vamos a llevar al niño para que conozca a Jesús. Y ese es nuestro trabajo. Cuando a veces nosotros no somos capaces de evangelizar, busquemos otra persona que pueda hacerlo. ¿Sí? Si encuentra una persona confundida y usted no puede explicar, tráigaselo al Padre, el Padre le explica. Pero todavía ni uno de ustedes me ha traído un protestante o alguien confundido. Decirle, mire Padre, aquí le traigo a este que está confundido para que le explique algo. Todavía no ha llegado del primero. O sea, la función de Felipe todavía no ha ninguno aquí en la Florida. Mire Padre, esta persona está confundida. Mire, este protestante está confundido o quiere hacerle una pregunta. Venga, hágale la pregunta aquí al Padre, yo no le puedo responder que sea este. Lo que hizo Felipe, voy a buscar a Andrés. ¿Por qué no lo hace? Es la tarea de cada uno de nosotros buscar la manera de evangelizar. Bueno, cuando ya le llevan a los griegos a Jesús, Jesús le propone el estilo de vida. Primero el de Él. Primero dice que Él va a ser glorificado. Y después dice, ¿cómo es que va a ser glorificado? La palabra glorificado suena bonito. La gloria. Eso es lo que nosotros queremos. Pero después dice, ¿cómo llegar a la gloria? Escuchemos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quién quiere llegar a la gloria? Todos nosotros. ¡Ah, magnífico! ¿Quién quiere ir al cielo? ¡Oh, todos nosotros! Bueno, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Que entre a su gloria. Allá queremos ir todos. Espectacular, lo máximo, la meta final, la gloria. Pero ahora vean cómo dice Jesús, cómo se llega a la gloria. Primero propone la gloria como la meta. A donde usted y yo apuntamos, a donde caminamos, a donde nos dirigimos. Como esta hermana. A mí me emociona mucho hoy en comentar a esta hermana en la misa. Hace ocho días la estaba confesando allí. Presentía su muerte. Hizo una buena confesión. Se abandonó en manos del Señor. Y yo, bueno, padre, yo estaba enfermita, pero yo vine a confesarme porque quiero limpiar mi alma y quiero estar en paz con Dios. Lo que yo no sabía es que se iba a morir. Quizás murió al otro día o a los dos días, no sé cuánto. ¿A los dos días o al otro día? Al otro día, bueno. El lunes, se confesó el domingo. Y se murió el lunes. Imagínense ustedes eso. Y viene y yo la veo tan sonriente, tan calidad. Y ella tan feliz confesándose, recibió el perdón. Dijo, ahora sí me voy tranquila, me voy en paz. Y se fue en paz. Qué dicha y qué felicidad. ¿Cuál era la meta de ella? La gloria. La gloria. El reino de Dios tenía una visión futura. Tenía un proyecto, tenía un plan de vida. Tenía una meta a dónde llegar, sabía para dónde iba, hacia dónde caminaba. No caminaba como Vicente. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para dónde va la gente. No, ella sabía dónde iba. Qué bonito. Por eso yo quisiera que todos los habitantes de la Florida fueran como esta hermana, semillero de santos. Es una santa. Es una santa. Y que la Florida sea semillero de santos. Donde salgamos muchos santos de aquí. Donde podamos buscar la santidad. Bueno, Jesús propone aquí la gloria. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, vamos a ver cómo es que se alcanza la gloria. De cierto, de cierto, os digo. Pero eso sí. Para llegar a la gloria deben tener muy presente. Por eso dice de cierto, de cierto, digo. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. ¡Ah, bárbaro! ¡Ah, bárbaro! Hasta ahí llegamos y nos regresamos. Hasta ahí. ¡Ojo! Jesús está hablando de aquellos griegos que lo quieren conocer. Y cuando los griegos no conocen nada de Jesús, lo primero que hace Jesús para motivarlo es la gloria. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Habrá una propuesta más grande que el cielo para el que lo quiera creer. Esa es la propuesta que trae Jesús. No trae otra propuesta. No trae otra oferta. Pero si verdaderamente quiere ganarse el cielo, de cierto, de cierto, digo. Otra vez. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Ese grano de trigo es Cristo en primer lugar. Que antes de entrar a la gloria tuvo que morir. Pero no solamente morir físicamente su carne, sino morir a su voluntad. ¿Se acuerda cuando sudó gotas de sangre? Cuando estaba en el huerto de los olivos y decía, Padre, si quiere, aparta de mí este cáliz. Mire cómo estaba muriendo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí estaba el grano de trigo cayendo en tierra y muriendo. y sudaba gotas de sangre. O sea que Jesús es el primer trigo que muere. Le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. No puede entrar a la gloria. No puede alcanzar el cielo. En primer lugar es que tenemos que morir, sí, claro está, carnalmente. Esta señora para poder entrar al reino de los cielos tuvo que morir. Eso no hubo un problema, ya estaba preparada para morir. Ahora goza del reino de los cielos. Pero la segunda, la segunda parte de morir se refiere no a la carne como tal. Se refiere a morir a mis caprichos, a mis caprichos, a mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios, a mis gustos, gusticos y gustazos, a morir a mis vicios, llámese droga, alcohol, cigarro, chimú, prostitución, lo que sea. A morir al pecado, especialmente aquel pecado hacia donde más me inclino. A morir al estilo de vida que el mundo me ofrece para vivir como los hijos de Dios y si el grano de trigo que eres tú y que soy yo no pasa por el sacrificio de morir por Dios no da fruto se queda infecundo. Es ahí cuando el cristiano es capaz de dejar la droga por Dios y decir tengo que morir. Señor por ti dejo la droga y siento que me muero me desespero no importa que me llegue la muerte no me importa que me muero un infarto porque estoy haciendo sacrificio no me importa pero por ti lo hago y cuando me llegue el desespero de la droga me voy al Santísimo me tiro de rodillas y le digo Señor dame fuerza o llámese al alcohol si estoy me dejo llevar por el vicio estoy ya alcoholizado eso tiene solución aprender que la decisión para seguir a Cristo y llegar a la gloria es morir al alcohol al vicio por Dios y cuando yo muera al vicio entro a la gloria y cuando yo muero al vicio doy fruto en abundancia llámese cigarro llámese chimú llámese el robo llámese chisme llámese como se llámese el sexo desordenado la persona que está viviendo en concubinato que dice es que si yo la dejo yo me muero me muero pues si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede dar fruto necesita morir y decirle a esa mujer mucho te amo te amo como si te hubiese parido pero hoy el evangelio dice que yo tengo que morir para entrar a la gloria tengo que morir para dar fruto y tengo que morir a este pecado que llevo cinco o diez años viviendo en concubinato y no he podido salir porque no soy capaz de morir pero hoy estoy decidido a morir padre que no se haga mi voluntad sino la tuya te casas conmigo o me busco otra si estoy viviendo en adulterio mucho le amo pero no es mi pareja no es mi esposa no es mi esposa aunque tenga que llorar como cuando se le saca un ojo que dijo Jesús si amas tanto a una persona como a tu ojo derecho y te dejo que haciendo pecado arráncatelo más vale entrar tuerto al cielo y arrancarse un ojo y sin anestesia es bravo pero así entrará a la gloria al reino del cielo eso se llama morir pero quien está dispuesto a morir ninguno yo sigo viviendo así Dios tendrá que tener misericordia de mí pero yo no voy a morir a ese deseo que siento que siento por esta persona yo no voy a morir a eso si así es el infierno que me lleve el diablo yo con esa persona me voy para el infierno nos cuesta morir pero Jesucristo fue claro y dijo no pueden entrar a la gloria si no cae en tierra y muere tu voluntad tu forma de pensar tus proyectos si no mueres a los gustos gusticos y gustazos si no mueres al pecado no podrás entrar a la gloria y es una propuesta de Jesús para aquellos griegos que hasta ahora lo iban a conocer si ustedes y yo lo hemos conocido pues ya sabemos que ese es el camino y no hay otro es un camino de sacrificio por eso Jesús dijo el reino de los cielos es como el camino angosto pedregudo lleno de espinas pero su final es la gloria y el reino del infierno es un camino amplio lleno de flores pero al final el infierno y dice Jesús y son muchos los que se van por ese camino cualquier sufrimiento para el mundo de hoy y para ustedes y yo que vivimos en el mundo cualquier sufrimiento es una desgracia cuantas personas se enfurecen con Dios porque tienen una enfermedad o porque no tienen trabajo o porque le salió mal una cosa o porque alguien lo traicionó o porque la esposa o el esposo lo abandonó o porque los hijos y cualquier cosa cualquier sufrimiento cualquier angustia Dios es mi enemigo Dios no existe te odio Dios porque permite esto en mi vida eso se llama no conocer a Jesús el que conoce a Jesús se da cuenta que como grano de trigo tiene que morir para poder entrar en la gloria nada nos puede apartar de Dios cuando lo conocemos si no lo conocemos la gloria